saludos amigos hoy nos encontramos en una ciudad de la más importante de europa y el mundo nos encontramos en ginebra y para iniciar este vídeo lo comenzamos aquí en la sede principal de la organización de las naciones unidas aquí en ginebra como ustedes pueden ver detrás de mí se encuentran las banderas de todos los países que pertenecen a la organización incluyendo la república dominicana si usted fija con cuidado allá al fondo va a encontrar muchas banderas y entre ellas la bandera de la república dominicana justo en el frente de las naciones unidas se encuentra un parque donde hay un monumento muy peculiar que es una silla con tres patas y por qué está esta silla aquí con tres patas es porque los gobernantes mundiales que se reúnen aquí en las naciones unidas en algún momento pasan aquí a hacerse alguna fotografía o a ver este tipo de decoración entonces encuentran esta silla que significado tiene la silla tres patas frente al parque de las naciones unidas bueno se trata de que es un recuerdo imborrable sobre las personas que han muerto con minas en las guerras sabe cuando hay guerras en todos los países como ahora ucrania rusia y otros países lanzan minas terrestres en distintos lugares para proteger lugares estratégicos entonces estas minas cuando pasa la guerra quedan ahí guardadas ahí sabes dónde se encuentran cuando una persona la pisa resulta que puede morir instantáneamente y se han acompañado también en memoria de todas las personas fallecidas por minas terrestres se encuentra esta silla con tres patas simbolizando los estragos que puede causar este tipo de artefactos